Música Hay varias maneras de preservar la variabilidad, la gran diversidad biológica y genética del país, mega diversidad de la cual tan orgullosos estamos. Un alimento que desde sus raíces ancestrales continúa ofreciendo lo mejor de sí a cada generación a base de nutrición. Así de generosa es nuestra papa peruana. Es muy importante seguir conservando ese cultivo desde nuestros antepasados, nosotros lo hemos conocido, lo seguimos conservando por su sabor extraordinario que tienen nuestras papas nativas. Música Esta vez expande sus horizontes multiplicando su diversidad en las zonas altas de Chubay en la región de Libertad, donde más de 500 familias de agricultores han conservado la herencia ancestral de más de 130 variedades de papas nativas. Cada familia mayormente más de 60 hasta 80 variedades. Este descubrimiento quedó plasmado luego de más de 5 años de investigación en el catálogo de variedades de papa nativa de Chubay, un trabajo liderado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, el Centro Internacional de la Papa, entre otros organismos. Música Hay varias caracterizaciones agronómicas que son las normales, el tipo de planta, cuántas flores produce, cuántas papas produce, el tipo de papa, no cuántos días demora floración, qué tipo de resistencias tiene. Música Un nuevo aporte que contribuye a la diversificación de nuestra papa en el país y en el mundo. En este amplio catálogo se logra afianzar la innovación agraria, los estudios científicos y los conocimientos ancestrales de agricultores de la zona de Chubay, quienes velan por el desarrollo de estos nuevos tubérculos que hoy se muestran a todo color ante los ojos del mundo. Música El catálogo de variedades de papa nativa recoge información sobre la descripción morfológica, características, entre otros aspectos que permitirán monitorear el desarrollo productivo de nuestra papa. Un gran avance para la agricultura. Entonces estos catálogos, esfuerzos como este, registro, identificación y caracterización de nuevas papas, hace que la oferta culinaria del Perú hacia los peruanos y del Perú hacia el mundo se siga renovando. Música Revalorar el esfuerzo de miles de agricultores del país que día a día continúan preservando la producción de nuestra papa. Es la esencia que encierra más de 200 páginas que sacan a relucir cuán ricos somos como país. Música Música